En la sección 333 del tema cinética enzimática hablaremos de las reacciones con dos o más sustratos. Hasta ahora hemos venido hablando de una reacción muy sencilla entre un enzima con el sustrato que forma un complejo enzima sustrato que éste se disocia y forma finalmente el producto de la reacción. Pues bien, las reacciones químicas en las células generalmente transcurren con dos o más sustratos y por tanto se nos presenta una serie de complicaciones adicionales a la cinética enzimática. Bien, aquí vamos a ver la formación de un complejo ternario entre el enzima y el sustrato S1 y el 2 previo a la aparición de los productos de la reacción. Pues bien, cuando este mecanismo es del tipo al azar, el enzima libre puede unir el sustrato 1 en primer lugar y después el sustrato 2 y formar el complejo ternario o bien, por el contrario, puede ser el sustrato 2 quien entre en el enzima generando complejo enzima sustrato 2 para cuando entre el sustrato 1 formar finalmente el complejo enzima con los dos sustratos. Es decir, que las dos vías acaban en el mismo punto que la generación de un complejo ternario a partir del cual obtenemos nuevamente el enzima libre como toda reacción enzimática y el producto o productos de reacción. La otra posibilidad es que el mecanismo de la reacción en lugar de ser al azar sea ordenado y ordenado se refiere a que hay un sustrato que será el que entre primero y otro el que entre en segundo lugar y tienen que entrar en el centro activo de manera ordenada. Aquí vemos en este esquema que en primer lugar es el sustrato 1 el que entra al centro activo para generar el complejo enzima sustrato 1 y a partir de aquí entra el sustrato 2 y se formará el complejo ternario encima con los dos sustratos. A partir de este momento se genera el enzima libre nuevamente y el producto o productos de la reacción. Es decir, cuando el mecanismo es ordenado lo que no puede suceder es que sea S2 el que entra primero y después S1. Hay siempre un orden. Pero hay que fijarse que ambos procedimientos, el aleatorio y el ordenado, siempre transcurren por la formación de un complejo ternario entre el enzima y los dos sustratos. Pues bien, este tipo de mecanismos se llaman desplazamientos simples y los desplazamientos simples en reacciones con dos sustratos o más sustratos pueden ser de dos tipos al azar o un sistema ordenado de entrada de sustratos en el centro activo. La cinética de una reacción con desplazamiento simple transcurre con este tipo de representación en la que vemos que para una concentración de sustrato 1 variable, a medida que aumentamos la concentración de sustrato 2, la representación del Inewaber va disminuyendo la pendiente en la medida que la concentración de sustrato 2 aumenta. Y este tipo de representaciones gráficas del Inewaber para un cuadro de S1. Si aumentamos ahora S2, se caracteriza por la aparición de un punto de corte en este cuadrante. Observemos que este tipo de representación para hacerse hay que mantener variable la concentración de sustrato 1 y utilizar una concentración de sustrato 2 estable. Toda esta recta tiene una cantidad igual de S2. Si aumentamos ahora S2, pasamos a esta otra recta. Todos sus puntos tienen igual concentración de S2 y su única variable es la concentración de S1. Existe un segundo mecanismo de reacción para reacciones con dos sustratos y es el denominado doble desplazamiento. En el doble desplazamiento vemos que primero entra el sustrato S1 generando complejo enzima sustrato 1. Vemos que se produce una pequeña transformación aquí. Vemos el enzima que aparece con una coma, después hablaremos de ello y a partir de este complejo minario entre el enzima modificado y el producto 1 se libera el producto 1 de la reacción quedando el enzima libre y modificado por el que tiene esta coma. A continuación entra el sustrato número 2 y forma el complejo enzima modificado sustrato 2 que generará producto de reacción y enzima libre. Es decir, primera característica, en ningún momento se ha formado un complejo ternario entre el enzima y los dos sustrato 2 como pasaba en el desplazamiento simple. En el doble desplazamiento primero entra el sustrato 1 y sale después el producto 1. A continuación entra el sustrato 2 y aparece el producto 2. Nunca ambos sustratos unidos van a coincidir simultáneamente en el centro activo. Veamos un ejemplo de una reacción con doble desplazamiento. Esta reacción es el mecanismo de reacción que utilizan las transaminasas, reacciones de transaminación que consiste en pasar un grupo amino desde un aminoácido a un alfaceto ácido para transformar unos aminoácidos en otros. Bien, aquí tenemos el enzima, la transaminasa, que tiene en el centro activo dos sitios para unir sus sustratos que van a ser diferentes. Y vemos que tiene un coenzima que es la vitamina B6 y que es necesario para el mecanismo catalítico de esta enzima. Bien, en primer lugar lo que va a suceder es que el aminoácido primero entra en el centro activo. Aquí lo tenemos unido. Y aquí vemos cómo este aminoácido 1 va a ceder su grupo amino a la vitamina B6, que es el coenzima. Vemos aquí, en este siguiente paso, al coenzima B6 con el grupo amino unido y el aminoácido se ha convertido en un cetoácido. Cetoácido que será el primer producto de la reacción. A continuación, cuando sale el primer producto, entra el segundo sustrato, que es un alfaceto ácido diferente a este que acaba de salir y se une a su sitio en el centro activo. Pues bien, en este momento, este alfaceto ácido le es transferido el grupo amino que estaba temporalmente unido a la vitamina B6. Y ya el producto de la reacción formado en el centro activo sale como un aminoácido 2. Es decir, en ningún momento, como vemos, el sustrato 1 y el sustrato 2 coinciden en el centro activo. Y el enzima, que en el esquema anterior decíamos que tenía una coma cuando se había unido el sustrato 1, es porque el enzima se ha modificado, como vemos aquí, en este ejemplo, el coenzima, que aquí está como tal coenzima, en el intermedio de la reacción aparece unido a un grupo NH2. Grupo NH2, que queda temporalmente unido al coenzima hasta que entre el segundo sustrato al que se le unirá y saldrá en forma de otro aminoácido. Es decir, hemos transformado un aminoácido 1 en un aminoácido 2, llevando un grupo amino desde el aminoácido 1 al alfaceto ácido 2. La representación gráfica, en este caso, para una reacción de doble desplazamiento, es claramente diferente a la del desplazamiento simple, en el que veíamos unas de rectas que coincidían en un punto aquí, en este cuadrante. Pues bien, aquí lo que estamos viendo, en esta representación del innebóvel, es que a medida que vamos cambiando la concentración del sustrato 1 en el medio, vemos que las rectas se desplazan de modo paralelo a medida que aumentamos la concentración S2. Evidentemente, este tipo de gráfico, claramente diferente al anterior, nos dice que cuando vemos esta situación, la reacción enzimática transcurre por una reacción de doble desplazamiento, reacción que también es conocida como reacción de tipo ping-pong.